un largo lagarto verde por nicolás guían por el mar de las antillas que también caribe llaman partida por las duras y ornada de espumas blandas bajo el sol que la persigue y el viento que la rechaza cantando a lágrima viva navegá cuba en su mapa un largo lagarto verde con ojos de piedra y agua alta corona de azúcar le tean agudas cañas no por coronada libre si de su corona esclava reina del manto hacia afuera del manto adentro vasalla triste como la más triste navegá cuba en su mapa un largo lagarto verde con ojos de piedra y agua junto a la orilla del mar tú que estás en fía guardia fíate guardian marino en la punta de las lanzas y en el trueno de las olas y en el grito de las llamas y en el lagarto despierto sacar las uñas del mapa un largo lagarto verde con ojos de piedra y agua nicolás guían nació en cuba en el año 1902 aunque estudió el derecho a la universidad de la habana él abandonó este parecer poeta quien es africano y español y el uso esta combinación como tema frecuentemente en sus obras guían se implicó mucho en la política principalmente en los derechos de los pobres después de luchando en la guerra civil española el revolvió a cuba unió al partido comunista y continuó a hablar sobre la reforma social y política fue detenido varias veces y fue exiliado de cuba durante el régimen de batista pocos años después él apoyó la revolución de castro en 1959 guían murió en la habana en 1989 cuando tenía 87 años es posible que nicolás guían es el más conocido escritor de poesía negra un estilo que crea una síntesis de aspectos culturales de los negros y de los blancos su primera colección de poesía cerebro y corazón fue publicado en el año 1922 en 1929 publicó el camino en arlem en que guían habló de la estructura racial en cuba motivos de son publicado en el año 1930 fue su primera obra que ganó atención internacional hablando de las condiciones diarias de los negros pobres en cuba guían continuaba a escribir poesía hasta su muerte sus otras obras incluye tengo el gran sol la rueda dentada el diario que a diario y sol de domingo una gran parte de la poesía de guían fue escrita durante la dictadura de fulgencio batista y también durante la revolución cubana y la empieza de la época de fidel castro el tema de revolución es evidente en la poesía de guían con muchos de sus poemas hablando de una cuba libre guían era muy involucrado en la política especialmente durante la época de batista un tiempo en que existía una gran diferencia entre los ricos y los pobres y entre los blancos y los negros esta diferencia fue también una inspiración para mucha de la poesía de guían toda la poesía de guían tiene temas de libertad igualdad y reforma temas que están una parte importante durante su época en el poema un largo lagarto verde cada estrofa tiene diez versos y por eso son estrofas isométricas en cada estrofa todos los versos tienen ocho sílabas que significa versos sencillos de arte menor también todos los versos en este poema son versos llanos por eso el número de sílabas métricas y sílabas fonéticas es el mismo en cada verso no existe rima en este poema en la primera estrofa del poema existen ejemplos de sinérisis yato y sinalefa en el primer verso existe dos vocales en yato normalmente los versos cinco y seis combinarían para crear una sílaba pero para quedar con ocho sílabas guían las separan en dos en el cuarto verso existe un fenómeno opuesto la cuarta sílaba de este verso es un ejemplo de sinalefa sinalefa existe cuando hay el mismo vocal al término de una palabra y al principio de la próxima este crea una sílaba un ejemplo de sinérisis existe en el quinto verso en la segunda sílaba hay dos vocales fuertes juntos usualmente serían dos sílabas pero para tener ocho sílabas el autor decidió ponerlos en una sílaba quien no usa un sistema de acentos rítmicos y extra rítmicos un acento rítmico es una acentuación que coincide con el acento estrófico que siempre existe en la penúltima sílaba del verso un acento extra rítmico es el opuesto no coincidiendo con el acento estrófico por ejemplo las tercera y cuarta sílabas ambos tienen un acento rítmico en la segunda sílaba y un acento extra rítmico en la quinta sílaba las tres estrofas del poema hablan de tres temas diferentes pero estos son conectivos en la primera estrofa quien empieza hablando específicamente de la tierra de cuba como un lugar hermoso que reside en el mar caribe entonces habla de la gente la línea que dice cantando a lágrima viva él refiere al deseo de la gente de cuba a ser libre de la opresión la segunda estrofa habla más de la situación que existe durante la vida de quien referencia a la dictadura de batista y la opresión de la gente que fue común en cuba durante esta época en esta estrofa quien usa mucho de su voz afro cubano él habla de cosas que pertenece mucho a los negros pobres como la importancia de azúcar y el sentimiento de esclavitud se puede sentir la pena de la gente cubana especialmente los pobres durante la dictadura de batista en la tercera estrofa quien implica que sería una revolución esta estrofa es más fuerte que los otros en este quien habla de una población enojado que pronto levantará y luchará dice que el lagarto que refiere a cuba pronto se despertará al fin de cada estrofa hay dos líneas un largo lagarto verde con ojos de piedra y agua guían usa este para refiere al país de cuba este poema tiene mucho en común con otros poemas de guían su tema favorito es su patria y la gente que vive allá él fue involucrado mucho en la política y eso es muy evidente en todas sus obras las relaciones para necesidad gás jite jite Gracias por ver el video